¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, para empezar, como habéis visto en el título, vamos a cocinar con Yasmina y Salma un riquísimo pollo marroquí con especias Dinos, dinos cómo se llaman estas especias Bueno, pues muy sencillito Esto es curry, ¿vale? Colorante, cominos Esto es perejil, rojo Romero, pimienta negra y jengibre Todo lo vamos a mezclar en un bol con aceite de oliva Y luego lo removeremos e iremos añadiendo agua Según lo veamos, no muy claro ni muy espeso ¿Ves? Ni muy clarita ni muy espesa Esta es el punto que tiene que quedarse la salsita Con la que pintaremos el pollo Lo pintaremos Para que coja todo su sabor Y una vez esté pintado Lo dejaremos De hora y media a dos horas En el frigorífico Para que toda la carne Coja el sabor de las especias Coja el sabor de las especias Y así estará muy buena la piel Porque va al horno Esto quedará tostadita Con todo su sabor Ponemos el limón Porque el limón También le da un toque bastante bueno Lo pintamos todo Que quede todo bien pintadito La piel, las patitas, todo Bien, la pechuguita Que la pechuguita siempre suele quedarse un poquito seca Entonces lo que hacemos Es que con esta salsa Dejando en el frigorífico un par de horas Lo que hacemos es que la pechuga Luego no quede tan seca Porque ha cogido todo su aceite de oliva Y penetra dentro Entonces siempre quedará muy jugosa La pechuguita ¿Vale? Una vez que todo esté pintado Se le da la vuelta Y se hace el mismo proceso Por el otro lado Vale, esta Ya es la otra parte del pollo Le hemos dado la vuelta Tiene que estar las dos partes igual Estas son las alitas Que las hemos cortado Porque las haremos aparte Luego cortaremos unas patatitas Que ya lo veréis Y las pondremos Al ladito del pollo Para que se hagan En la misma salsa ¿Vale? Entonces tiene que quedar todo muy bien pintadito Sobre todo la piel Que luego se tuesta en el horno Y coge mucho sal Y todo esto Lo dejamos Ya hemos dicho Bueno Ya tenemos el pollo aquí Después de pasar Dos horas en el frigorífico Hemos dicho Contra más esté De hora y media Dos horas Más color En la carne cogerá Y más sabor Entonces ya tenemos aquí Las patatas lavadas ¿Vale? Y ahora procederemos a cortarlas Y a ponerlas En el lado del pollo ¿Vale? En ellas echaremos Un poquito de perejil Pimienta negra Un poquito de aceite Y ajo ¿Vale? Ya tenemos las patatas Puestas alrededor del pollo Siempre les haremos un corte ¿Vale? Para que se hagan muy bien hechas Tanto como por fuera La piel tiene que ser finita Contra más fina mejor Y muy limpia Que no quede nada de tierra Le haremos este cortecito Como me veis aquí ¿Ves? Así Y la mezcla de perejil Y aceite de oliva Y un poquito de pimienta negra La extendemos en las patatas Así En todas Dejamos a 160 grados Una hora y media aproximadamente Y una vez sacado del horno Así es como queda Esto lo decoramos un poquito Esta es la salsita Y queda estupendo Y muy rico Así que si les ha gustado Ya saben Suscribirse Y haremos muchísimos vídeos más Y un like Por favor No te olvidéis de darle like Y un like Y un like Y un like Y un like